Hola familia y bienvenidos a 54 Days of Roses, un podcast católico dedicado a la milagrosa novena de 54 días. Soy Maritza Méndez y te acompañaré en esta temporada. Este podcast es una hermosa devoción que te ayudará a rezar el rosario diario. A través del rosario le imploraremos a nuestra Santísima Madre, interceda por nuestras peticiones y nos ayude a vivir y celebrar en nuestra vida diaria a Jesús en la Eucaristía. Los primeros 27 días se rezan en petición, seguidos de 27 días en agradecimiento. Si deseas que haremos por ti y mencionemos tu nombre en el podcast, envía tu petición en nuestro sitio web en 54daysofrosas.com. Hola familia y bienvenidos de nuevo. Este es el día 22 de nuestra novena del rosario de 54 días, martes de la segunda semana de cuaresma. Familia, las intenciones que mencionamos diariamente provienen de sus correos electrónicos. Si desea o queremos por alguna intención en particular, por favor envía su solicitud de oración a nuestro sitio web 54daysofrosas.com. El link aparece en las notas del programa. Hoy día 22, rezamos los misterios gozosos en petición. Santísima Madre, Reina del Santísimo Rosario, ayúdanos a vivir y celebrar en nuestra vida diaria a Jesús en la Eucaristía. Santísima Madre, oramos para que Dios purifique nuestros corazones, mente, cuerpo y alma. Oramos para que nuestra vida se centre en Dios. Oramos por las personas con trastorno bipolar. Oramos por personas con trastorno de personalidad múltiple. Oramos por las viudas y viudos. Oramos por los padres que han perdido un hijo. Oramos por nuestra familia, por la conversión, por aquellos que luchan contra una adicción. Y oramos por las intenciones de nuestra familia aquí en el podcast. Intenciones recibidas por Coro Electrónico, Instagram y YouTube. Y rezamos por las intenciones de Stacy, Carmen, Cindy, Karen, Lisa, Linda, Kathy, Veronica, Amy, Kelly, Gail, Christine, Mary, Tish, MJ, Ashley, Sharon, Yaw, Burn, Catherine, Paula, Laura, Lauren, Claire, Luke, Caroline, Lana, Chelsea, Amanda, Renee, Denise, Amy, Jessica, Padre Rob, Agustín, Joseph, George, Tim, Olivia, Flavia, Emily, Jessica, Lisa, Rosemary y Elias. Oración de la novena de Nuestra Señora del Santo Rosario Mi querida Madre María, eme aquí tu hijo, en oración a tus pies. Acepta este santo rosario que te ofrezco de acuerdo con tus peticiones en Fátima, como prueba de mi tierno amor por ti, por las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús, en expiación por las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón y por este favor especial que te pido sinceramente en mi novena del rosario. ¿Menciona tu petición? Por favor, Madre María, te ruego que presentes mi petición a tu divino hijo. Si rezan por mí, no puedo ser rechazada. Sé, querida Madre, que quieres que busque la santa voluntad de Dios con respecto a mi petición. Si mi petición no es compatible con la santa voluntad de Dios, y lo que te pido no debe ser concedido, por favor, oren para que pueda recibir lo que será el mayor beneficio para mi alma o para el alma de la persona por la que estoy orando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, Reina del Santísimo Rosario, mi Madre María, salve. A tus pies me arrodillo humildemente para ofrecerte una corona de rosas blancas como la nieve, para recordarte cada uno de los gozos. Cada brote te recuerda un santo misterio, cada una de ellas unidas a mi petición de una gracia particular. Oh, Santa Reina, dispensadora de las gracias de Dios y Madre de todos los que te invocan. No puedes mirar mi regalo sin ver a lo que está atado. Como recibes mi regalo, así recibirás mi petición. De tu generosidad me darás el favor que tan sincera y confiadamente busco. No me desespero de nada de lo que te pido. Muéstrate, mi Madre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, y la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por un aumento de la virtud de la fe, esperanza y caridad, humildemente rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El primer misterio gozoso, la Anunciación Dulce Madre María, meditando sobre el misterio de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se te apareció con la noticia de que ibas a ser la madre de Dios, te saludó con ese saludo sublime, salve llena de gracia, salve llena de gracia, el Señor está contigo. Y te sometiste humildemente a la voluntad del Padre, respondiendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Meditando en el misterio de la Anunciación, y rezando por un aumento de la virtud de la humildad, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. A todos estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud, de humildad y humildemente pongo este ramo a tus pies. El segundo misterio gozoso, la visitación. Dulce Madre María, meditando sobre el misterio de la visitación, cuando en tu visita a tu santa prima Isabel, te saludó con la profecía, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Y tú respondiste con ese cántico de cánticos, el Magnífica. Meditando en el misterio de la visitación, y rezando por un aumento de la virtud de la caridad, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ato estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud, de caridad, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El tercer misterio gozoso, la natividad. Dulce Madre María, meditando sobre el misterio de la natividad de nuestro Señor, cuando se cumplió tu tiempo, engendraste, oh Santa Virgen, al Redentor del mundo, en un establo en Belén. Meditando en el misterio de la natividad, y rezando por un aumento de la virtud del desprendimiento del mundo, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. A todos estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud del desprendimiento del mundo, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El cuarto misterio gozoso, la presentación. Dulce Madre María, meditando en el misterio de la presentación, cuando en obediencia a la ley de Moisés, presentaste a tu Hijo en el templo. Meditando en el misterio de la presentación del Señor, y orando por el aumento de la virtud de la pureza, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia, amén. Ato estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud de la pureza, y humildemente pongo este ramo a tus pies. El Quinto Misterio Gozoso El Hallazgo del Niño Jesús en el Templo Dulce Madre María, meditando en el misterio del hallazgo del Niño Jesús en el Templo, cuando después de haberle buscado durante tres días afligido tu corazón se alegró al encontrarlo en el templo hablando con los doctores, y cuando a petición tuyos y cuando a petición tuya volvió obedientemente a casa contigo. Meditando en el misterio del Niño Jesús en el templo y orando por un aumento de la virtud de la obediencia a la voluntad de Dios, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. A tu estos brotes blancos como la nieve, a una petición por la virtud de la obediencia a la voluntad de Dios, y humildemente pongo ese ramo a tus pies. Comunión espiritual, mi Jesús, realmente presente, en el Santísimo Sacramento del altar, ya que ahora no puedo recibirte bajo el velo sacramental, te suplico con un corazón lleno de amor y anhelo, que vengas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre, y permanezcas conmigo para siempre, tú en mí, y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. Dulce Madre María, te ofrezco esta comunión espiritual para atar mis ramos de flores en una corona para colocar en tu frente. Oh, Madre mía, mira con favor mi regalo, y en tu amor, obtén para mí. Mencione su petición. side note, let's leave about 10 seconds of silence, and we start again. Pero de nuevo, solo si mi petición es compatible con la santa voluntad de Dios y si es para el bien de mi alma o del alma de la persona por la que estoy orando. Por esta petición, oh Reina del Santo Rosario, te ruego humildemente por tu intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Recemos. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, por su vida, muerte y resurrección, nos ha comprado la recompensa de la vida eterna. Concédanos que, meditando estos misterios, el Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contienen, y obtengamos lo que prometen. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que la asistencia divina permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Virgen Santa, con tu Hijo amado, tu bendición nos das este día o noche. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas. Benignamente. Amén. Oh San Miguel Arcángel, depiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios los reprenda. Oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios, eches a Satanás al infierno, y a los espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. En el nombre del Padre, que tengas un hermoso y bendecido día, a Jesús por María.